Estamos en una peluquería de aquí de Ciudad Real donde nos están preguntando por el tiempo que va a hacer el fin de semana, así que vamos con la información para que sepan si va a venir mucha gente a cortarse el pelo o no por el calor. Y calor precisamente no va a hacer. Este viernes vamos a tener un cielo nuboso en el tercio este de la provincia y en los montes de Toledo, en la parte occidental, podría caer alguna gota de lluvia. En el resto de las nubes no parece que vayan a dejar precipitaciones y las temperaturas todavía van a superar los 20 grados, pero por la noche va a ser fresco y bajaremos hasta los 11-12 grados en muchas comarcas. El sábado muchas nubes también, no muchas precipitaciones. Por la mañana sobre todo podría caer algo en la zona sureste y sur de la provincia. Después el resto del día podría parar y luego por la noche se pueden reactivar otra vez las lluvias desde el noroeste de la provincia. De oeste a este irán cruzándonos y las temperaturas empiezan a bajar un poquito, no mucho todavía, pero sí ligeramente. Y el domingo, en la madrugada o primeras horas de la mañana, podríamos tener un frente cruzándonos de oeste a este. Por la tarde mejora, se despeja más el cielo y las temperaturas bajan con máximas que no pasarían apenas de los 15 grados y mínimas que también caen probablemente por debajo de los 10 al final del día. Para la semana que viene incertidumbre, parece que hacia el martes o miércoles podría llover, pero no está muy seguro. Pero lo que sí tenemos bastante claro es que las temperaturas van a ser frías.